Déjame conmigo, no me salgas de tu vida Déjame conmigo, déjame ser tu suelo Luego de ti, de tu amor yo me muero Déjame conmigo, que se vea tu mentira Déjame conmigo, te ruego, mi amiga Cuando tú estás raro, yo te he perdido la vida Pero por favor, no te apages de tu vida Hay un corazón de pinta, pero divertido Aunque sea tu mentira Rigo ahora, mi maleta está muerta Porque está lleno de la amadora Y aunque sea las mujeres que nunca han sufrido Las tengo todas por ese cucarancho Mi flor es mora, mi maleta está muerta Vuelo a la amadora, mi maleta está muerta Y aunque sea las mujeres que no han sufrido la vida Cuando dorman mis flores Porque está lleno de la flora Y no me pierdo Y no me pierdo Tu fuiste tu mentira ¡Suscríbete al canal!